La Facultad de Ciencias Humanas Es muy reconocida por su oferta en idiomas, no solamente en la carrera de grado que es la tecnicatura en lenguas, sino también por esos cursos extracurriculares de inglés, de alemán, de portugués que ya son muy elegidos por los estudiantes, docentes, no docentes y graduados de nuestra universidad. Sin embargo, ahora hay una política para internacionalizar la educación superior, es decir, que podamos estar manejando como idiomas propios los idiomas de aquellos países hermanos, latinoamericanos, a donde los estudiantes, los docentes suelen hacer movilidades académicas, carreras de posgrado. De todo eso vamos a estar hablando junto con Fabio de Andrea, que ya está con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por siempre estar predispuesto para hablar de estas políticas que nos van a ayudar a cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. Lo dejo en sus manos para que explique, yo traté de hacer una breve introducción, pero ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, esto es un proyecto de larga data porque, para ser estrictamente sincero, ya tiene toda una historia dentro de la universidad. Nosotros, como bien señalabas hace un rato, en el marco de la oferta académica, hay instancias que se ocupan de la capacitación en lenguas, pero advertíamos desde hace mucho tiempo la necesidad de una estructura recurrente en términos de estructura de apoyo para lo que puede ser, lo que se denomina a grandes rasgos, la internacionalización de la educación superior. Y digo esto porque varían las políticas públicas y en ese sentido las lenguas no son ajenas a esas decisiones. En algún momento, cuando nosotros comenzamos a gestar un proyecto integral sobre lenguas, pensamos originariamente en el portugués y el español como lengua extranjera, en un contexto regional de promoción del Mercosur, un contexto que nos ligaba fuertemente con Brasil, de allí la necesidad de fortalecer estas capacitaciones en lenguas. Luego eso fue variando. En algún momento todavía actualmente existe esta promoción de lo que es el vínculo con Francia a través de programas como Arfitec, Arfagri. Otro tanto, el vínculo con Alemania, país con el que también tenemos una relación interesante porque llegan algunos estudiantes que hemos tenido en la propia facultad algunas experiencias de estudiantes alemanes. En ese sentido, nosotros advertíamos que la universidad necesitaba una estructura de carácter recurrente cuya disponibilidad no dependiera de estas propuestas o de estas promociones que suelen estar ligadas a políticas públicas y que son variables. Entonces, desde esa perspectiva, lo que originariamente fue un programa para pensar portugués y español lengua extranjera mutó en un proyecto que considera cinco lenguas, alemán, italiano, francés, portugués y español lengua extranjera y fuimos ajustando esa propuesta mediante una gestión muy intensa de la facultad, particularmente en esto me he involucrado de manera personal ante la Secretaría de Políticas Universitarias, pensando esencialmente que este es un momento interesante para el planteo porque la cuestión de la internacionalización hoy, de alguna manera, está en la agenda de algunos sectores que en alguna medida van dando señales en ese sentido. Recientemente hemos tenido en Buenos Aires la celebración de un seminario de gobernanza lingüística que fue organizado por la Secretaría de Políticas Universitarias por el propio Consejo Interuniversitario Nacional con la participación también del Consejo de Redactores de Universidades Privadas y allí se puso de manifiesto la necesidad de pensar institucionalmente la gestión de las lenguas como un motor de desarrollo para la Universidad Argentina. Por eso digo, el momento y el contexto en algún punto va ofreciendo algunos elementos que nosotros hemos tomado fuertemente desde el ámbito de la gestión y en ese sentido hemos obtenido recientemente, cuando ya estábamos a las puertas del receso que culminó, recibimos la resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias que lo que aprueba en definitiva es una suerte de programa piloto que va desde el mes de mayo y hasta el mes de diciembre de este año y que también, digamos, por cuestiones que son lógicas también, o sea, tenemos elecciones nacionales durante el mes de octubre y las políticas públicas pueden sufrir variaciones. Nosotros entendemos desde los argumentos que acompañan este proyecto que cualquiera sea el resultado de las elecciones, tenemos todos los argumentos para defender este proyecto y que la estructura se consolide, lo que hoy es una estructura de carácter provisorio se pueda consolidar como parte de una política de internacionalización de nuestra universidad. ¿Y cómo se va a implementar esta propuesta específicamente en el ámbito de la universidad? La propuesta ya está en marcha, nosotros a través de los canales de comunicación de la facultad ya hemos hecho públicos, digamos, los formularios y las propuestas en términos de horarios. Las docentes que van a estar trabajando en esta estructura han colocado allí los formularios para la inscripción. Nos queda ajustar únicamente los lugares en los que se van a dictar estos cursos. Nuestra única pretensión es trabajar una competencia por niveles que era del nivel 1 a algún nivel, todo depende también de la posibilidad de continuidad del programa y digamos lo importante de esto es que está orientado a todos los actores universitarios que puedan transitar una experiencia que demande la capacitación lingüística. Y esencialmente pienso en el estudiantado porque las experiencias que hemos tenido con algunas lenguas nos han demostrado que es una capacitación que se tiene que trabajar de manera sistemática y progresiva. Esto es, entendemos que un alumno que por allí considera en su tránsito por la universidad una movilidad hacia Francia, hacia Alemania, debe comenzar su capacitación en lengua con mucho tiempo de anticipación porque es una capacitación que necesita su tiempo y sus estrategias de maduración. Decano, ¿y hay diferencias con los cursos de idiomas que ya se venían dictando desde la facultad? Estoy hablando de los extracurriculares que eran muy llamativos para toda la comunidad, lo elegían los estudiantes principalmente, o estos mismos cursos se formalizan a través de este programa. La idea es que esto, es muy buena la pregunta porque tenemos distintas cuestiones. Por un lado tenemos, los cursos extracurriculares se ofrecían como una instancia adicional de capacitación y lo que señalas es cierto, tenían un altísimo nivel de demanda, lo que demuestra claramente y concretamente que la necesidad está radicada en la universidad. Entonces, en algún momento la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional decidió sistematizar estos cursos, hubo una experiencia, luego algunas cuestiones de recursos no permitieron la continuidad, por eso paralelamente con la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional nosotros hemos estado en un permanente diálogo y la facultad había propuesto la presentación de este proyecto que de alguna manera, digamos, ha tenido una aprobación por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias. Pero justamente creo que lo que ha sido la respuesta a los cursos extracurriculares es el dato más fehaciente de la necesidad que existía de esta estructura. Otro dato también lo tenemos en los escasos días en los que hemos dado a conocer la promoción de estas estructuras, las consultas son numerosas y lo más probable es que, de alguna manera, quienes van a administrar estos espacios tengan que determinar un cupo para poder trabajar de manera ordenada y para que el programa, digamos, efectivamente tenga su resultado para los actores que lo demandan. ¿Y esta propuesta también será gratuita? Es gratuita. Es gratuita porque, de alguna manera, eso es lo que nos está financiando la Secretaría de Políticas Universitarias, nos está financiando el equivalente a cinco cargos de profesor adjunto con dedicación semi-exclusiva para que justamente a través de esta estructura nosotros podamos dar respuesta a esta necesidad o a esta demanda interna que tiene que ver con alumnos de movilidad, tiene que ver con docentes, tiene que ver con no docentes también, porque recordemos que las instancias de movilidad también consideran momentos y espacios, digamos, para el intercambio no docente, graduados que eventualmente estén integrados en algún programa o proyecto de investigación, con lo cual sí, por supuesto, digamos, es absolutamente gratuito. ¿Y hay algún idioma que sea más predilecto que otros en esta propuesta? No, nosotros tenemos algunas hipótesis, algunas expectativas. A ver, por ejemplo, uno interpreta que la lengua portuguesa va a ser altamente demandada por la Facultad de Agronomía y Veterinaria, por razones lógicas. Tienen un doctorado binacional con Brasil. Eso no quita que también otras facultades puedan pedir esta capacitación, porque por el programa Marca hay mucho intercambio con Brasil. entendemos que, ya sabemos de esto, ingeniería, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Agronomía y Veterinaria también van a tener una fuerte demanda del francés por los programas Arfitec y Arfagri. Inclusive, la Facultad de Ingeniería ha avanzado bastante en lo que es una titulación binacional, con lo cual, digo, el recurso de la lengua es imprescindible. Por eso yo también decía que son muchísimos los argumentos que nos permiten a nosotros posicionarnos luego, hacia fin de este año, con mucha firmeza en el pedido que vamos a formular desde la Facultad y seguramente desde la Universidad para que el recurso se consolide, para que la estructura sea parte de un área de internacionalización de carácter permanente en nuestra Universidad. Fabio, y en este plan de internacionalizar la educación superior, sabemos que se hace a través de intercambios académicos, las famosas movilidades, ahora a través de los cursos de idiomas, pero esto tiene que ser, obviamente, unida y vuelta, ¿no? Así como Argentina se está preocupando y ocupando por desarrollar esta estrategia con la región, ¿los demás países hacen lo mismo con nuestro país? Sí, a ver, este fue un tema abordado de una manera bastante integral en el Seminario de Gobernanza Lingüística en Buenos Aires, donde también, por supuesto, estaba Cancillería. Hay decisiones institucionales que hay que tomar, inclusive la propia concepción de internacionalización es un punto por debatir. Una universidad, por allí quienes tenemos algún acercamiento en estos marcos, sabemos que hay a grandes rasgos modelos hegemónicos y modelos contrahegemónicos, digamos, ¿no? O sea, los modelos hegemónicos son los que replican en algún punto las estructuras de lo que ha sido lo clásico, de tal vez algunos modelos como el europeo. Particularmente, yo adhiero a la visión contrahegemónica y en ese sentido creo que Latinoamérica, fundamentalmente, tiene mucho trabajo por delante, porque es muy rico el intercambio latinoamericano. Bueno, nosotros, en la Facultad de Humanas, pero entiendo que también en toda la universidad, realmente cuando uno puede hablar con un alumno que ha llegado de una movilidad, con un docente, la mayor riqueza está en lo cultural y en lo que se refiere al recorte regional de Latinoamérica, hay una cultura compartida, además, digamos, que tiene que ver con toda nuestra historia. Por eso digo que son discusiones donde los latinoamericanos tenemos que encontrar los modos y los modelos todavía, inclusive muchas de las particularidades que ha adoptado la internacionalización en términos de modelos, cuando uno intenta llevarlas a las prácticas desde nuestra realidad latinoamericana, y bueno, es difícil porque los contextos son diferentes. Bueno, muchísimas gracias por toda la información y por haber venido y vamos a estar atentos, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de difundir esto que es importante para toda nuestra universidad. Bueno, nos sumamos entonces y reiteramos la invitación a aquellos que quieran participar, sean estudiantes, docentes, no docentes o graduados de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pueden acercarse a la Facultad de Ciencias Humanas para preguntar por estos nuevos cursos de idiomas y así aprovechar nuestra universidad y también las extranjeras. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!